¿Qué dale? ¿Te aliva para abajo? Mira el otro ¡Eh! ¡Arre! ¡Eh! ¡Las garritas! Por favor ¡A un lado! ¿Cómo? ¿Las garritas? Sí, de caballos pues Mira, con la mano izquierda, güey ¡Gárrate con la mano derecha! ¿Qué crees? ¡Listo! ¡Vamos a grabar la carrera del Moro de Kumpas! ¡Eh! ¡El Moro de Kumpas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Chino! ¡Más bien meso, eh! ¡Dale! ¡Chino! ¡Estás bien pendejo! ¡Ande! ¡Ay! ¡Cuál! ¡Oh! ¡Córrelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!